...voto, pero sí los días que todos van a votar me quedo trabajando. Para aportar tu pequeño granito a arena. Es una manera de trabajar, ¿no? De votar, perdón. Por supuesto, ¿no? De sumarle un poquito a nuestra sociedad. Pero creo que los argentinos nos estamos dando cuenta que tenemos que estar unidos, que tenemos que... podemos cada uno tener nuestra idea. Cada uno puede tener su pensamiento. Lógico, pero tenemos que hacerlo desde un punto más del corazón, ¿no? Que es importante. Es importante, que si no... Un poquito más de unión, un poquito más de... Demasiado mecanizado, que me parece fantástico que todo sea a través de computers y teléfonos. Oye, mirá, perfil.com estamos en... Bueno, extraordinario. Pero el otro día alguien andaba con un televisorcito portátil... Maravilloso. Maravilloso, bueno. Pero no podemos dejar de lado los sentimientos. Es que sin eso no podemos hacer nada. Yo por lo menos en mi caso no puedo ni siquiera pensar en hacer un vestido sin una emoción, sin... Sin inspiración. Sin inspiración. La inspiración es otra cosa. La emoción de la música, de lo que fuere. Que tu corazón esté vibrando es importante. Bueno, espero que puedas ir vibrando también por nuestra querida Argentina, ¿no? Pero por eso, por eso todos hemos festejado con tanto... Cantuainco. Todos. En el teatro, vivir el Teatro Colón nuevamente. Que para mí es una cosa que fue muy emocionante. Imagínate que iba con mi madre y mi padre. Tengo los mismos asientos que iba con ellos desde el año 60. Claro. Muchos emocionantes. Y bueno, pero no es solamente eso. Es que el Teatro Colón... Quiero decir esto, que hay mucha gente que piensa que es una elite. ¡No! El Teatro Colón es de todos. Se hacen cosas para los chicos. Y hay toda una programación y una cantidad de cosas. Porque es para disfrutar y para la cultura de todos. Yo te estoy haciendo el cuento demasiado largo. Vamos a cortarlo un poquito. Bueno, Gino, muchísimas gracias por haber pasado por este espacio. Gracias a vos. Y obviamente, como siempre... Me encanta. Muy elegante. Cada vez que quieran. Si sabía, venía un poco mejor. Está siempre bien. Bueno, el señor Gino Bogani, uno de los grandes diseñadores de la Argentina. Bueno, seguimos disfrutando de esta sexta entrega de los premios Perfil. Ya volvemos. No se muevan de ahí. Gracias.